El invierno ya se encuentra siendo de las suyas en muchos países. Con él, y luego con el arribo de la primavera, llegan las gripes y los resfriados. No piden permiso para alojarse en nuestro cuerpo e inevitablemente nos dejan en cama por algunos días. Si nos descuidamos, vamos cayendo, como decimos por estos lares, todos los miembros de la familia. Pero si seguimos algunos consejos básicos, es probable que no pase de allí y que no contagiemos a los demás. ¿Quieres saber cuáles son esas mínimas normas que debes seguir mientras estás enfermo y también después de estarlo, para evitar que tus seres queridos también se contagien? Entonces, quédate, porque en los próximos minutos, Ellen te dice cómo hacerlo. 1. Asegúrate de lavar muy bien la lencería de la cama cada día que pase mientras tú o alguno de tus familiares está enfermo. Es muy importante, después de una noche de fiebre o de malestar general, remover toda la ropa de cama, incluso los protectores del colchón y de la almohada, si los tienes, y poner todo a lavar con agua caliente para matar las bacterias. Si llegaran a tener alguna mancha en particular, ataca primero las manchas con tu quita manchas de confianza y luego lava bien con agua caliente. Esto es mejor hacerlo diariamente mientras dura la enfermedad, sobre todo si ha causado fibres altas, donde el enfermo por lo general suda más que de costumbre. 2. Procura abrir las ventanas todas las mañanas para que corra el aire fresco por la casa. Si vives en un país tropical, esto no será mayor problema, pero si estás en otro país con pleno invierno, te aconsejo que aunque sea un poco dejes entrar el aire de afuera para que recircule por todo el ambiente. Ya luego podrás seguir disfrutando de la calefacción. 3. Lava toda la ropa que hayas usado. Así como cambiar la cama es vital, también es importante que toda la ropa que hayas llevado durante el día y la noche sea lavada preferiblemente con agua caliente en la lavadora, para eliminar todos los virus y las bacterias. Si la etiqueta de la ropa lo permite, métela también en la secadora. 4. Limpia con un poco de alcohol, agua y unas gotas de aceite de árbol de té, si lo tienes, la bocina del teléfono, los encendedores de la luz, las manijas de las puertas, los controladores remoto, las manijas de las pocetas o los inodoros, las manijas también del refrigerador y todos los elementos que hayas tocado mientras estabas enfermo, tú o alguno de los tuyos. Cuando hagas esto, será necesario que pases un paño húmedo con la solución, la dejes unos minutos y luego la quites, para asegurarte de que matará las bacterias que hayan quedado. 5. En el baño deberás limpiar muy bien el inodoro y el lavamanos con un buen desinfectante, lavar las toallas igualmente con agua caliente y desinfectar la grifería del baño, rociándola con la mezcla de alcohol, agua y aceite esencial. También puedes usar vinagre. Es igualmente válido dejar el cepillo de dientes de la persona enferma en remojo en vinagre durante todo el día. 6. Por último, debes botar las veces que sea necesario la basura, sobre todo de los baños, y limpiar muy bien los recipientes donde la colocas, más aún si la enfermedad ha estado acompañada de serios síntomas estomacales. Y ya sabemos a qué nos referimos con esto. A nadie le gusta estar enfermo, pero aún peor es sentir que hemos sido culpables de que nuestra gripe se les ha pegado a los demás. Por eso es de vital importancia que practiques estas normas sencillas cada vez que alguien en casa pase por un momento como este. Si estás en ese proceso ahora, pues deseamos que te recuperes pronto, para que puedas seguir disfrutando de nuestro programa. Y ya lo sabes, si tienes preguntas o comentarios, déjalos aquí. Si quieres seguir recibiendo información sobre hogar, estilo y decoración, entonces suscríbete a mi canal. Y si te gustó este video, espero un me gusta. Nos vemos pronto. Chao.